Ya estamos con la capitalina, chicas. ¿Cómo se sintieron hoy bien en el escenario? Mira, la verdad, chicas, nosotros es muy gratos haber estado en este tremendo escenario compartiendo con grandes artistas chilenos. Y lo más importante, por una causa común, que es cumplir la meta entre 3 y 4 de diciembre. Todo por los niños, todo por los niños. Fue absolutamente emocionante. Chicas, para los que no la conocen, ¿dónde podemos encontrar su música? www.lacomenalina.cl, en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, todas las comercializas pueden recibir. Eso, así que no va a teletonismo en ti. Por supuesto, un gran saludo, un gran besito para Arikartini, por supuesto, para que también nos visiten y para que se teletoniste y se recuerde. Teletón también tiene un solo corazón. Muchas gracias.